Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro y Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. A toda la comunidad de Aysén, muy buenas tardes. Entregamos el reporte actualizado de la situación en torno a la pandemia coronavirus al día miércoles 26 de marzo. Estos datos que entregamos hoy día jueves corresponden a lo que sucedió el día de ayer. Está actualizado de casos en la región. Hasta el día de ayer, 25 de marzo, se han enviado para análisis al Instituto de Salud Pública un total de 98 muestras, de las cuales 64 han resultado negativas para COVID-19, lo que en términos porcentuales implica una negatividad de un 65,3%, restando conocer los resultados de 32 casos en evaluación. Hasta la fecha, y como lo informamos ayer, solo mantenemos dos casos positivos en la región. El día de hoy, en Chile Chico, se han tomado dos muestras para COVID-19, las cuales vienen en camino hacia Coyhaique, para ser enviadas en un charter al Instituto de Salud Pública en Santiago, junto al resto de las muestras que fueron tomadas durante el día de ayer en la ciudad de Coyhaique. Respecto de barreras sanitarias, se mantienen hasta el día de hoy las 15 barreras sanitarias que se informaron hasta la jornada de ayer. Relevando que, a través del Decreto 208, emanado por el Ministerio de Salud, hoy día se hace aún más obligatoria todas las barreras que tienen que ver con las entradas a nuestra región. Respecto del estado de vacunación, el proceso de vacunación contra la influenza, a la fecha lleva un avance de 25.343 personas vacunadas, que ascienden a un 58,1% de la población objetivo. Aclarar que, durante estos días, como lo avisamos, llegan a la región 4.000 dosis más para ser distribuidas en toda la red primaria, lo que ha significado un retraso, dado que hoy día no tuvimos vuelos comerciales a la región de Aysén. Recordar que no podemos tener las más de 43.000 vacunas, que significan la población objetivo, dado que nuestra capacidad de almacenamiento en cadena de frío no lo permite así. Y es por eso que las vacunas van llegando por cantidad a la región y de ahí inmediatamente distribuidas a los centros de atención a los usuarios. Respecto de educación, sobre la entrega de canastas alimenticias en los establecimientos educacionales, podemos señalar que esta se inició el día de ayer con el despacho hacia la zona sur de 1.033 canastas Junae, 1.441 canastas Junji y otras 580 canastas entregadas a Integra. Esto corresponde para Puerto Ibañez, Cerro Castillo, Tranquilo, Bahía Murta, Puerto Guadal, Puerto Bertrán, Mayingrande, Chile Chico, Cochran y Villa Higgins. En lo referente a la zona norte, hasta la fecha podemos señalar que se han entregado 6.667 canastas por parte de Junae a los colegios a Junji y a Integra. En Puerto Aysén, solo esa cifra bordea las 3.000 canastas. Asimismo, 475 canastas fueron entregadas en Puerto Cisnes, 65 a Lago Verde, mientras que Junji entregó 14 canastas en Lago Verde para su jardín y 85 en Puerto Cisnes. Es importante aclarar a la comunidad regional que estas canastas corresponden para ser entregadas a aquellos alumnos que en primera instancia son usuarios o beneficiarios del programa especial de alimentación PAE de Junae. Sin perjuicio de ello y en un acto solidario, hemos pedido a cada director de establecimiento que pueda depurar aún más estas nóminas considerando que ellos saben quiénes son en definitiva los niños que realmente hacen uso de esta alimentación. Sabemos que muchas veces hay una pérdida importante porque los niños no las consumen o simplemente botan lo que se les entrega en los colegios. Hoy día no estamos en condiciones de perder ningún tipo de recurso ni económico ni menos de alimentación. Respecto de la suspensión de clases, como lo informó el Ministro de Educación el día de ayer, éstas se suspenden nuevamente por dos semanas, por lo tanto, a contar del 30 de marzo. Asimismo, se adelanta el periodo de vacaciones de invierno, el cual quedó fijado entre el 13 de abril y el 24 del mismo mes. Asimismo, para tranquilidad de los alumnos y sus familias, aclaramos que continuaremos fortaleciendo aún más las medidas de apoyo pedagógico a través de las plataformas aprendenlinea.mineduc.cl que es del Ministerio de Educación y, igualmente, se fortalecerá la entrega de material pedagógico impreso para las escuelas rurales que no tengan un acceso expedito a Internet. Respecto de transporte, en materia de transporte, podemos informar a la región que, a partir de hoy, los embarques de las barcazas Yacaf y Keulat serán desde el puerto de Puerto Montt, producto de la gestión realizada por esta Intendenta y el Seremi de Transporte ante el Ministerio del Interior para poder abordar los costos adicionales que ello significa a través de emergencia. Sin perjuicio de ello, la mayoría de los metros lineales que tienen estas barcazas van a estar destinadas a la cadena logística de abastecimiento de nuestra región. Esperamos con esta noticia entregar tranquilidad tanto a todos los camioneros que hacen el esfuerzo de abastecernos en la región como también a todas las personas de los rubros del comercio y a la comunidad regional en general. Hoy día, además, fue anunciado por el Director Nacional de FOSIS una buena noticia para nuestra región y esto significa que, a contar del día viernes 27 de marzo, se inicia el pago del subsidio a la calefacción o conocido bonoleña. En esta oportunidad ha aumentado la cantidad de beneficiarios. Son alrededor de 28.500 familias que van a recibir este beneficio equivalente a 100.000 pesos por una única vez. Se inicia este viernes con el pago o depósito a las cuentas RUT para posteriormente poder canalizar el pago a aquellas personas que no tienen cuenta RUT y lo hacían de manera presencial. Sin perjuicio de ello también, FOSIS ha abierto una página para aquellas personas que no teniendo cuenta RUT y sí sean beneficiarios y tengan otra cuenta de otro banco, la puedan inscribir y la transferencia se le haga también vía electrónica. Una vez que se depure eso y nos quedemos solo con los pagos presenciales, se va a entregar el calendario de cómo operará esto por parte del Banco Estado, quien es quien hace los pagos de manera presencial. ¿Consultas? ¿Consultas? Radio Auténtica FM. La situación de Portugal a Puerto Valladolid, Tecné y Moyos siguen llegando barcos con trabajadores de salmoneras que realizaron sus embarques en otros puntos del país. Según denuncian los vecinos en sus tiempos de descanso van a las localidades y las medidas sanitarias y lejos de sus centros deportivos que es su lugar de trabajo. A ver, nosotros hemos puesto barreras sanitarias en todos los puntos de acceso a la región. Asimismo, las empresas salmoneras que traen gente, hemos hablado, hemos tenido reuniones con ellos, tienen prohibido el acceso a las localidades. Ya tenemos barreras sanitarias en Puerto Aguirre, en Puerto Cisnes, en Melinca, en Raúl Marín Balmaceda. Y además se les ha pedido que los trabajadores no tengan contacto con las localidades. Para ello nos han hecho llegar un protocolo esperamos que así se cumpla. También podemos profundizarlo respecto de restricciones. Y la situación de aquellos que lleguen, que estaban en centros, debemos de pensar que son personas que ya han estado más de 14 días en un centro por lo propio han hecho una cuarentena obligada. Y de no haberse manifestado ningún caso sospechoso, esas personas obviamente están dentro del margen de quienes no deberían presentar ninguna sospecha del virus. El ELEAM de Coyhaique, como ya se coordinó entre el Servicio de Salud, la Dirección del Servicio de Salud y el Cenama, dado que es una infraestructura que tiene una capacidad para 70 camas y que tiene mucha infraestructura adecuada, el Servicio de Salud determinó definirla para una especie de hospital de baja complejidad que permita descargar pacientes desde el Hospital de Coyhaique que están en sus últimos días de hospitalización, prontos a ser dados de alta y que no requieren de acuerdo a la evaluación clínica del médico tratante estar muy cerca de equipamiento tecnológico por alguna situación especial. Por lo tanto, es para pacientes que estén próximos a ser dados de alta de otras patologías. A ver, los trabajadores que ingresen a la región porque por todo se ha sabido y como lo hemos dicho debemos mantener la cadena de producción y de abastecimiento van a ser cuarentena quienes traigan que todos están reduciendo a la más mínima cantidad de operación sus trabajos van a permanecer en el caso de todo lo que es el mundo acuícola en los propios centros productivos. Radio Santa María, efectivamente ¿se levantará la medida de cuarentena territorial para Tortel este viernes o se cumplirá el plazo establecido hasta el domingo 29? A ver, en el caso de Tortel ya estamos próximos a terminar su cuarentena. Debemos aclarar dos cosas que es lo que probablemente ha provocado equivocación o confusiones en la población. Efectivamente la cuarentena epidemiológica se cuenta a contar del día jueves cuando aparece la persona que dio positivo. Sin embargo la cuarentena administrativa que es la resolución de la autoridad sanitaria dicta la restricción de entrada y salida a la localidad a contar del día sábado. Por lo tanto para nosotros el día sábado termina formalmente y estos dos días que tenemos de diferencia nos van a dar los plazos para poder terminar un trabajo que no es menor y lo quiero decir a la localidad tenemos más de 90 personas que sacar de la localidad que quedaron atrapados en la cuarentena y que pertenecen a diferentes puntos y que además corresponde a personas extranjeras junto con ello también los trabajadores y con la finalidad de salvaguardar y evitar digamos errores en la misma población o herir susceptibilidades por decirlo de alguna forma estamos desarrollando la cadena logística que nos permita sacar a esas personas que puedan llegar a sus destinos finales sin el menor o digamos con el menor contacto con las comunidades locales Radio Mendisqueros el empresario nacional comprometió ayuda por 50.000 millones desde Puerta de Guilherme han hecho un llamado a las empresas acuícolas para solicitar aportes especialmente de elementos de protección a la comunidad ustedes como autoridad han recibido llamados de Salmón Chile u otra empresa para hacer algún aporte a ver nosotros tenemos nos reunimos ya hace varios días atrás justamente para ver diferentes formas y como todos se pusieron a disposición y aquí quiero hacer un reconocimiento también al colegio médico a los alcaldes a los consejeros regionales que han estado con toda la disposición para contribuir a apoyar en esta emergencia que entendemos que a nadie nos puede dejar inmóvil y en este caso las empresas del área acuícola si han hecho sus aportes o nos han ofrecido en el momento que sea necesario justamente con temas como lo que tenga que ver con contribuir a establecer barreras sanitarias contribuir con elementos de protección personal para las barreras sanitarias que es lo primero que hemos establecido considerar también que en la medida que ellos puedan ofrecer otros insumos hay que ver que esté la disponibilidad en el mercado Radio Eugenia ¿está previsto una cuarentena regional como ejemplo la zona metropolitana? ¿por qué esta medida no se ha tomado ya que la gran mayoría de los alcaldes y los colegios en pleno más la comunidad lo han planteado? A ver nosotros hemos ido teniendo restricciones progresivas y tal cual como lo ha informado el ministro Mañalich esto obedece a una estrategia país que se ha implementado desde el Ministerio de Salud en el trabajo conjunto que realizan con el Comité Asesor en el cual hay bastantes personas epidemiólogos personas de prestigio más los profesionales de la OMS que están asesorando a nuestro país para las medidas que paulatinamente se van a ir implementando Gracias Buenos días como ya confirmó la Intendente continuamos con dos casos confirmados por COVID positivo COVID-19 de un total de 98 casos en lo que va corrido del mes 64 casos han sido reportados como negativos y estamos a la espera del resultado de 32 exámenes por COVID-19 Las medidas que ha tomado el Hospital Regional Coyhaique en relación a este segundo caso precisamente fue establecer una sanitización completa del servicio involucrado desde el punto de vista de la infraestructura también como Ceremi de Salud todo el equipo de epidemiología comenzó desde ayer mismo con el estudio de la trazabilidad de este caso positivo realizando un seguimiento y vigilancia de todas las personas que estuvieron en contacto directo con este positivo levantando indicaciones de cuarentena estricta tanto a profesionales de la salud y a familiares de esta persona instruyéndose además la toma del COVID-19 en aquellos casos en los cuales la clínica y la evaluación médica así lo sugieran para nosotros y para el Ministerio de Salud y el gobierno representado por la Intendenta lo más importante sigue y seguir haciendo la salud de los pacientes de los funcionarios de salud y por supuesto de la comunidad regional otra de las medidas que nos informan durante la tarde de ayer que tomó el Hospital Regional Coyhaique tiene que ver con que desde este lunes 30 se instalará en el SECOF que está en calle Lautaro un equipo médico del Hospital Regional Coyhaique que atenderá exclusivamente adultos mayores que tengan algún tipo de infección respiratoria aguda leve es decir un resfriado común no asociado a fiebre o malestar general solo para contener y mantener a este grupo de adultos mayores cautivos en un lugar aparte al servicio de urgencia del Hospital Regional Coyhaique o de los SAPU de los SESFAM también destacar el certificado de residencia temporal este certificado está diseñado para primero quienes ingresen a la región no olvidar que deben presentar su pasaporte sanitario todos los con nacionales que ingresen a la región porque vienen de vuelta no deben olvidar su pasaporte sanitario a objeto no cierto de poder verificar por un lado las condiciones de salud el riesgo sanitario y por supuesto que efectivamente residan en la región de Aysén todo esto a raíz de la puesta en marcha del decreto número 202 que establece el Ministerio de Salud y en que señala la urgencia que deben tener los habitantes por mantenerse en sus domicilios particulares habituales por lo tanto con la puesta en marcha de esa resolución que establece que cada persona debe mantenerse en su primera residencia el llamado es a los turistas que se encuentran en esta región a que puedan descargar en la página web de la Ceremi de Salud Aysén un certificado de residencia temporal en la región la cual tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de este año para que puedan permanecer mientras tramitan la salida de esta región quienes no cumplan con esta instrucción o disposición arriesgan multas de hasta mil UTMs reforzar lo de Tortel lo que explicó la Intendenta estamos en este minuto trabajando en esta ventana desde la cuarentena epidemiológica hasta la cuarentena administrativa en toda la logística en conjunto y coordinado con otros servicios como Cernatur y transporte para coordinar la evacuación que sea de manera ordenada y segura en conjunto además con Ejército y finalmente quiero enviar un tremendo abrazo virtual mucha energía mucha fuerza optimismo y fe a todos los funcionarios del Hospital Regional Coyhaique pero principalmente al servicio involucrado que ayer y tras conocerse este caso positivo recibió un tremendo impacto en cada uno de ellos por lo tanto quiero enviarles este afecto a distancia quiero decirles que vamos a salir adelante y que estoy absolutamente convencido que con la colaboración de ellos que siempre la hemos tenido vamos a lograr salir de esto cuenten con todo el apoyo de esta serie media salud a mi familia hospitalaria Radio Santa María consulta por una Coyhaiquina paciente oncológica que desde el 16 de marzo está atrapada en Comodoro no hay viajes a Coyhaique y no ha recibido ayuda del consulado mi pregunta es ¿qué se puede hacer en estos casos y si tiene un catástro de personas en la misma situación en Argentina? no tenemos ningún catástro de pacientes oncológicas que se estén tratando fuera del país el catástro que normalmente nosotros tenemos son de los pacientes que se atienden bajo nuestro sistema de salud no obstante al tomar conocimiento a través de Seremi de Gobierno se están realizando la gestión y los contactos con el consul en Comodoro en puntos de prensa anteriores usted indicó que se estaba reclutando personal para fiscalizar las restricciones aplicadas por la empresa privada sobre todo el comercio teniendo en cuenta este escenario y con la nueva restricción donde toda persona que ingresa a la región debe cumplir con la cuarentena quien realiza esta fiscalización y como se asegura a la población que esta medida se realizará de manera eficiente primero el Ministerio de Salud ha dispuesto que sea la policía de investigaciones quienes realizan las fiscalizaciones de cuarentena a través de un listado que debemos entregar desde la Seremi de Salud a ciertas fuerzas de orden y seguridad que están no cierto que pueden efectivamente tener este listado en el entendido que existe una ley de deberos y derechos a las cuales no podemos faltar por otra parte las fiscalizaciones a supermercados a tiendas a restaurantes y todos estos lugares que debieran permanecer o cerrados o con un mínimo de personas hoy que ya hemos sido liberados por así decirlo de la fiscalización de las cuarentenas vamos a poder realizar fiscalización en estos lugares esto no obsta a que la misma ciudadanía y la misma población pueda generar las denuncias a través de la página de la Seremi de Salud Aysén o de la OIRS ojalá verdad con un elemento verificador de que efectivamente existen lugares que no cumplen con las disposiciones por la autoridad sanitaria que tiene que ver con la distancia social mayor a un metro y con grupos menor a 50 personas ¿Cuál es la proyección del PIC a nivel regional y si podría coincidir con otras enfermedades respiratorias? La proyección del PIC aún es desconocida incluso por el Ministerio de Salud principalmente en esta región que todavía no tenemos transmisión comunitaria es muy difícil poder hacer una proyección sin ese dato no obstante lo que sí sabemos es lo que hemos reforzado que las enfermedades respiratorias en esta región dadas las condiciones climáticas son normalmente ¿no es cierto? desfasadas al resto del país entre junio julio agosto ¿En qué lugares se está vacunando contra la influenza y si llegaron nuevas pasas? Estamos vacunando en todos los centros de vacunación que siempre han estado dispuestos Alejandro Gutiérrez Víctor Domingo Silva en el Hospital Regional Coyhaique a domicilio en Club de Adultos Mayor en los establecimientos educacionales a partir de la próxima semana según lo informado por el Servicio de Salud pero no hemos encontrado con la dificultad de que no han estado llegando los vuelos y que es el medio que nosotros tenemos para abastecernos de las vacunas y es que esperamos que ya mañana en los vuelos de mañana o del sábado puedan llegar estas vacunas no obstante esta autoridad sanitaria hizo una solicitud formal al ejército para poder quizás a través de la FACH si es que efectivamente no vienen más vuelos poder traer otra remesa importante de vacunas ¿qué medidas se están tomando para reforzar el hospital de Puerto Aysén y si existe la posibilidad de implementar camas críticas en ese paciente? toda la logística de redes asistenciales la está diseñando el servicio de salud Aysén ellos están armando toda una logística en la cual no es cierto es el hospital regional Coyhaique y el hospital de Puerto Aysén quizás los centros en donde se van a poder convertir camas a camas críticas Con respecto a las medidas de recuerdo para ocho funcionarios de gendarmería que durante las últimas semanas tuvieron turnos en el servicio de medicina del hospital recortando internos ¿harán cuarentena? De acuerdo a lo que informé todos los que fueron contacto estrecho del personal de la persona que está por COVID positivo fueron informados el tipo de cuarentena que deben realizar el equipo de gendarmería efectivamente tiene indicación de cuarentena estricta y para lo cual el mismo equipo de gendarmería dispuso los lugares en los cuales ellos realizarán esta cuarentena estricta ¿Qué pasará con el servicio de diálisis? ¿A qué se refieren con qué pasará con el servicio de diálisis? Bueno los servicios críticos deben seguir funcionando si la pregunta es si la diálisis se va a detener por todo esto todos los servicios críticos deben seguir funcionando de manera óptima lo único que está bloqueado es todo lo programado es todo lo que no requiere urgencia es más toda la entrega de medicamentos entre el servicio del hospital regional Coyhaique a partir de esta semana el director del hospital va a entregarlos a domicilio a través de su equipo de visita domiciliaria a continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de empresas Bahamonte un servicio ¡Gracias por ver el video! www.canalonceaisen.cl